Se pone caliente, señores y señores, aquí tenemos a otro artista que además está revolucionando, tiene mucho tiempo también abriéndose camino, vive en Los Ángeles, tiene orígenes mexicanos, pero suena como nadie, Marcos Dijuan. ¡Bravo! Gracias. Marcos Dijuan. Mira, Marcos, estás con nosotros en Se Pone Caliente en una semana muy, muy movida para ti en el marco de los premios Latin Billboard. ¿Cómo te sentiste? Muy contento, una unión, como les comentaba, una unión latina, una revolución, muy contento de estar aquí con ustedes en Miami en Se Pone Caliente. No te perdiste ni un evento, no es que yo sea chismosa, pero me dijeron que estuviste en las conferencias, en los conciertos, en todo, ¿no? Estuve en todo, mira, aquí es aprovechar, vemos a nuestros amigos, de repente andamos todos por todo el mundo trabajando y creo que es la semana donde nos juntamos y nos saludamos y nos vemos. Y está bien, pero mira esto, mira esto. Estuvo tan en todo, estuvo tan en todo. Ruedame eso, ruedame, 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 ruedame donde capturamos a Marcos Dijuan. A ver. Ruedame eso, ruedame, 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 como yo como perdido, me meto por una puerta, me da mi acceso, y de repente veo a Paris, a Paris la ubico yo de Hollywood como nací en California, la ubico muy bien y la he visto en varios eventos, la saludo nunca imaginé que Paris se supiera quién era Marcos Iguan, obviamente yo la obviamente yo la ubico a ella, me dice, ay, que me agarra del brazo, me monta y me lleva con ella hacia enfrente del escenario, entonces yo casi me quería morir, porque me agarra de la mano, o sea, yo tenía mi asiento pero no enfrente, me agarra del brazo, me pasa por todo hasta por todo el pasillo y de repente se para Karol G, entonces yo no ya ve qué hace, qué hago, entonces les tomo una foto ahí a Karol G, dije, les tomo una foto a ustedes, porque esto es demasiada presión para yo montarme bueno, justamente, vamos a aprovechar vamos a aprovechar esto, tenemos una foto de Karol G ayer, además multiganadora, de las que más brilló anoche, hablamos un poco de eso, cómo lo sentiste, cómo lo viste tu percepción sobre Karol G. Mira, yo creo que fue una percepción muy buena y mira, Karol G muy guapa, o sea, siempre la vemos como muy urbana, pero en esta ocasión la vi muy elegante. Y se habla de que ahora tiene un asesor de imagen muy, muy reconocido, un asesor de imagen y lo vemos en su traje de blanco espectacular. Sí, y la también un momento importante para Peso Pluma, que está como en un gran boom tuvo dos presentaciones en los Billboard pero aparte de eso, tú como artista ¿qué te parece? ¿cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo Peso Pluma o el fenómeno que se está generando? Mira, yo creo que es un fenómeno esto que está pasando con Peso Pluma, es un movimiento de la música mexicana. Tuve la oportunidad de compartir con Peso Pluma anoche también, lo subí a mis historias. Simpático o Sangrón. Simpático, lo pueden ver que me la cierco en mi historia y le digo, Peso Pluma, ¿cómo te sientes? Y me contestan, me siento muy bien, muy contento. Porque se ha hablado muchísimo de la extrema seguridad que ahora tiene esto debido a las amenazas de los grupos narcos en México. Sí, sí, pues eso no sé mucho pero sí sé que es como un movimiento y aparte que creo que su música muy aparte si se maneja de qué forma de esa forma, la gente sí lo sigue la gente sí está como consumiendo su música. Claro Sí, 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 cómo no. Y aquí entre nosotros, si viste a Paris Hilton y tú viste esa fotografía, esas conversaciones íntimas, ¿viste a mi Bad Bunny? Sí, sí, Bad Bunny, lo viene en el escenario. Que salió con calcetines, ¿no? Corriendo. Calcetines, un premio. Porque no estaba, no estaba, supuestamente no estaba listo para cambiarse y se cambió fue con un overol, con una braga que se puso. Pero bueno, ahí tenemos a... No era mucha la diferencia. Muy, y muy sencillo también, muy sencillo. Me gusta. ¿Qué opinan sobre el fenómeno Bad Bunny, el artista del año? Pues mira, creo que la música también está muy pegada de Bad Bunny. Creo que sí ha sido como un, como te digo, algo que da dos vueltas al mundo y ha puesto a los latinos muy en alto. Claro. Muy independientemente que no sea unas canciones que tengan mucha composición o que sean, o sea, es algo, es como un movimiento, o sea, no necesitas mucha composición para ese tipo de música. Es más el flow, es más que la escuchas y se pone a bailar. Pero ahora te quiero hablar de un artista del momento, Marcos Diwan, que está con nosotros. Ahí tenemos la información, por favor, para irlo viendo también, háblanos de todo esto que estás ofreciendo. Pues mira, yo empecé mi música haciendo música pop, empecé en el mundo anglo y luego conozco a Cumbia King, hice varias colaboraciones con ellos y ahora quise darle como un spin, crecer como artista y hice esta nueva canción que se llama Güela Güela 2.0, que también es una canción más que composición o la gran voz, es como esa energía de ponerte a bailar. Vámonos al club y a bailar. Que es la música que nos une como latino porque el latino tiene ritmo y tiene esencia. También a finales de septiembre lanzaste el video musical de esta canción, Güela Güela, cuéntanos un poquito del video. Así, pues mira, lanzamos este septiembre 29 y me divertí mucho, lo grabamos en México. Fue también allí mucho y muy emocionante, había mucho fuego y casi nos quemamos todo. Hacía calor, se puso caliente. Estaba caliente el video, así es. Y muchos escándalos también, mucha controversia también con todo lo que has venido realizando. Háblanos de esto, cómo se ha ido perfilando, Marco, dónde está la música presente, cómo también tus fans comienzan a incorporarla también a sus teléfonos y a toda su música. Pues mira, yo creo que me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, pero las cosas se van sucediendo solas. La gente de repente me comenta, oye, Marco, ¿todo esto fue planeado? Le dije, claro que no. O sea, el escándalo con Lin May es porque la invito a mi video musical. Exactamente. Yo quería que me hablara de ese escándalo. Yo quería ser educado porque tu piano, Oslan Osorio, me dijo, por favor, trátamelo bien. Pero bueno, aquí Oslan Osorio. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lin May, ruédame otra vez el video donde sale Lin May besándote, sales besándote y todo. Exacto. Entonces, el director nos propone hacer este video musical. Hacemos el video musical, sale el video, cortan el video musical y ponen esa escena del beso. Ajá, mira, ahí está, ahí está. Entonces, se convierte en un fenómeno mundial. Esa fue una nota internacional, salió en el Washington Post, en Newsweek, en todas partes. Entonces, la gente no entendía que era un video musical. Se salió de contexto la noticia y pensaban que era la vida real, pero no. Una relación y que ya se había casado. No, obviamente no. Eso era la actuación. Era la actuación, pero la gente era un fenómeno. Yo creo que más que ser Lin May o Marcos de Iguan, era la noticia de que era una mujer muy mayor y un chavo muy joven. Porque si fue al revés, lo hemos visto mil veces y no sucede nada. ¿Te gustaba controversia? ¿Te gusta este tipo de cosas? No, pero te digo, mira, te digo que no, como les digo, no es que yo lo planeé, lo planeó nadie. Sucedió y las controversias me siguen a mí. Por ejemplo, lo que pasó anoche con Paris Hilton. Claro, espontáneo. Llegamos al último, Paris me agarra, entramos, entonces fue como el momento correcto. Te fuiste de rumbo con Paris Hilton, porque sé que a Paris Hilton le encanta salir. Bueno, no, no, ella tenía que salir rápido. Marcos, me encanta tenerte acá. Cuando vayamos a Los Ángeles, te vamos a visitar. Vale, mucho gusto. Para irnos de reventón. Bueno, todas las redes sociales, Marcos Dijuan está súper pegado acá para que, por favor, también la gente que lo vea a través de BTV, de esta plataforma, lo conozca y lo siga. Gracias por venir y por darnos toda esta información que nos encantó. Gracias a ustedes. Nos encantó. Y bueno, vamos a bailarnos el vuelo, vuelo para disfrutarlo en todas las mejores rutas latinas. Con esto nos vamos, señores y señores. Vamos. Te invitamos a conocer Total Secret. Más que un salón de belleza, es un centro integral donde podrás renovar tu estilo y sentirte rejuvenecido. Es un salón con área para damas y caballeros y tienen todo lo que necesitas en un solo lugar. Mímate con nuestros tratamientos faciales para que tengas un rostro más fresco y joven. Necesitas un corte de cabello. Nuestros estilistas están listos para ayudarte a encontrar el look que mejor se adapte a tus rasgos y personalidad. Y si estás buscando una solución a la pérdida de cabello, tenemos la respuesta. Prótesis capilares de alta calidad, indetectables y cómodas, que te permitirán recuperar tu confianza y tu estilo. Ven y descubre una experiencia completa de cuidado personal diseñada especialmente para ti. Ven a disfrutar de nuestros servicios y sal como una persona nueva. Te esperamos en Total Secret by Carla Acosta. Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente.